Hemos combatido la corrupción, consideramos que nos hemos ahorrado por combatir la corrupción dos billones de pesos. Se ha ido limpiando el gobierno, se ha venido limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. No hemos tenido casos graves de corrupción, como sucedía en los gobiernos pasados. Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex. Se logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable, y hay detenidos por este caso. Porque no sólo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que van de la mano siempre. Entonces, exactamente cuántos casos, cuántos funcionarios de la función pública. Tipo de sanciones, amonestación privada, 1.830, amonestación pública, 2.444, destituciones, 726, inhabilitaciones, 5.861, sanción económica, 622, suspensión, 3.978, total general, 15.641. 15.461. Aquí está este informe, debe estar en el sexto informe. ¿Turnados al MP? ¿Hay alguna? También, también, pero no aparece aquí. Mañana, precisamente, va a estar aquí la secretaria de Gobernación, va a estar el secretario de la Función Pública, porque van a exponer el caso de Segalmex, es el jueves, y todos los casos para dar respuesta puntual a lo que estás planteando. Entonces, ¿entre ese número hay alguno de primer nivel, como con eso de las escaleras que se barren de arriba para abajo, algún secretario, Scherer, por ejemplo, está ahí? No, 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 porque escogimos muy bien el gabinete para que no tuviésemos problemas. ¿El jurídico Scherer no está sancionado por alguna razón? No. ¿Ni tiene ningún proceso penal? No, en el caso del Ejecutivo. ¿Ni otro de ese nivel? Ninguno. Bueno, eso es muy importante en el caso de la justicia. Hay que prevenir, es mejor prevenir que curar. Entonces, si se escoge bien a los integrantes del gabinete, pues se va a evitar la corrupción. Es muy importante el equipo y es muy importante que no exista contubernio, asociación delictuosa, entre el poder económico y el poder político. ¿Y a cuántos funcionarios ahorita están en presión preventiva por causas de corrupción? ¿Cuántos? No tengo el dato, pero sí, pasado mañana lo podemos dar a conocer, que venga el secretario de la función pública. Si fuésemos corruptos, cualquiera nos sobajaría, nos faltaría el respeto. No solo es importante combatir la corrupción por razones de índole moral, es muy importante combatir la corrupción porque se ahorra.